Cinco dígitos, tenemos el número pero por respeto no lo vamos a decir. No, 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 es anecdótico. Está el Chato, a quien le agradecemos la comunicación. Chato, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien. Hablamos a la mañana, Chato, hoy y justamente es triste, pero teníamos que agradecer que no les haya pasado nada. Pero por supuesto después está esa sensación de violación cuando se meten en tus cosas, cuando te roban tus valores. ¿Me escuchás, Chato? Ahora sí, ahora sí. No, no, te decía lo que hablábamos hoy a la mañana respecto de que por suerte no tuvieron contacto con los delincuentes, pero de todos modos la sensación del robo es una sensación horrible, indigna. Es solatoria, es solatorio. La sensación es muy fea y más cuando la ves por video, que después empezás a buscar las cámaras, que por suerte hay un montón de cámaras, y entonces cuando lo ves por video es decir, no, no, todo eso me estaba pasando a mí y lo peor de todo es que uno lo naturaliza y yo te lo cuento ahora como algo que me pasó y es gravísimo lo que está pasando, la verdad que es muy pero muy grave. Yo para decirle a Marote, con respecto a la alarma, yo estuve un par de minutos ahí viendo qué pasaba, por qué no me cerraba la puerta y es más, pensé que era una falla de mi control, que se había quedado sin pila, pero estuve, de hecho me subí al auto, lo volví a encender, lo corrí. Chato, Chato, sí, Grace, te habla, ¿cómo estás, Chato? Hola, Grace. Siempre tan equilibrado vos, no se puede creer, no se puede creer después lo que pasaste. Chato, estabas con Valentín, que no es un dato menor, y con tu mujer, ¿no? Estaban los tres. Sí, ¿sentiste miedo por él? Porque es como un miedo atrasado, ¿no? Que si hubieran estado ustedes adentro de la camioneta, con el chiquito, ¿qué sentiste? Sí, sentí como un miedo atrasado, creo que ellos no actúan con gente dentro de la camioneta, va, esta banda. Lo que sí después me di cuenta que si yo, en vez de quedarme adentro de la heladería, salía un segundo antes, bueno, de hecho había una persona en la puerta de la heladería, no sé si vieron los videos, oficiando de campana, me preguntaba, digo, ¿qué pasa si salgo en ese momento y veo al tipo dentro de mi auto y le grito y le digo algo? Podría haber cambiado la historia. Con Valentina al lado, sí. Tremendo. No, lo insólito es que, hola Chato, esto es Carranza y El Salvador, ¿no? Pleno barrio de Palermo, 9 y 58, minutos más, minutos menos. ¿Qué nos queda, no? Porque si vos decís, no te podés bajar. Es que pasa en todo el país, me parece que ya esto es algo que está pasando en cualquier lado, no tiene que ver con barrios ni nada, lamentablemente. Uno cree que en la capital hay más cámaras que podrían estar más cuidadosos, porque esto es un dato de la realidad. Sí, pero no les importa nada. Pero no les importa, voy a eso. Voy a lo que viene después, porque digo, si operan de esta manera es porque saben que lo que viene no pasa nada. Porque en la Ciudad de Buenos Aires hay que decir que el presupuesto que recibe la Ciudad de Buenos Aires para seguridad es un presupuesto abundante que permite tener una disposición de cámaras que te permite ver esto que estamos mostrando en pantalla, entre otras cosas. Con lo cual, saber que robar en Capital, sabés que robas en Capital Federal y que lo más probable es que te identifiquen rápidamente. Pero no les importa. No, no, de hecho me decía la misma policía que llamé rápidamente al 911, vinieron a los dos, tres minutos y la verdad que unos amorosos porque, nada, nos contuvieron, Lourdes estaba como media llorando. Y los tiempos nos decían, esta es una banda de, ya es una banda más o menos conocida, de colombianos y que ya las han agarrado y salieron, viste, bueno, habría que rever un montón de cosas ahí, digo, para que si te agarran. Yo sí creo que si cometo un delito en otro país me deportan rápidamente. No, obviamente. Exacto, buen día. ¿Qué tal? Te saludo, Agustina. No puedo dejar de pensar si en vez de comprar un helado para tomar ahí, lo comprabas para llevar y si Valentín estaba durmiendo y lo dejabas esos tres minutos durmiendo en el auto para no despertarlo. Prefiero ni imaginarme eso, pero son escenarios posibles que alguna vez hemos cubierto y realmente lamentables. Y te quiero preguntar, justamente de modo preventivo para otras personas a las que les pueda pasar lo mismo que a vos, ¿qué pasa cuando accionás y te están poniendo el inhibidor? ¿No se encienden las luces del auto? ¿No hace el ruido? ¿Vos cómo te das cuenta? Digo, porque claramente al que le pase eso, que por favor, agarre el auto y se las pique. Claro. Que vaya a otro lado. Y básicamente eso, quedate dentro del auto y salí. Yo generalmente, o sea, cierro el auto y los espejitos se cierran. Me resultó raro que no se cerraran. Digo, por ahí es una falla, no sé, la pila, lo habré dejado en marcha, lo dejé en neutro, por eso no se cerró, por eso me subí al auto, lo puse en marcha. Claro. Los tipos, aparentemente hay un auto enfrente con balizas y los tipos mientras vos estás apretando el control o con un handy o con algo, con una patetote, lo están inhibiendo y entonces esperan a ver qué haces, si te bajás y te vas a otro lado. Y ahí, fíjate que es tremendo, se utilizaron toda esa inteligencia, toda esa capacidad y todo eso para el bien, pero estos guachos lo usan para el mal, porque son realmente muy creativos. La chica que estaba en la puerta de la heladería, estaba con un vestido y hacía un laburo de actuación increíble, porque obviamente éramos tres personas las que estábamos ahí, Lourdes, Valentín y yo, la cajera, que se asustó bastante, y ella tenía un diálogo con una persona que sería su novio o su amigo, lo que sea, y el diálogo era, bueno, venís o no venís, pero ¿por qué? No, entonces voy para allá. Ah, claro, claro, claro. Esto lo hacen todo el tiempo definitivamente. Chato, pero vos, vos, en algún momento, viste, porque en línea general de lo que decías vos, como en todo el país está sucediendo, uno anda medio asustado en la calle, mirás para atrás, mirás para los costados, y en pandemia más aún, porque no querés que nadie se acerque por la distancia social, en ningún momento vos o Lourdes se dieron cuenta de que algo podría estar pasando, simplemente cuando activaste la alarma ahí, ahí recién se dieron cuenta. Cero, te juro por Dios que, mirá que yo estoy atento, pero no, 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 estaba con la cabeza, el programa estaba grabado, eran las 10 de la noche, estaba como... Estaba con los números. ...para llegar a casa para ver el programa, pero nada, eso, veníamos de comer una pizza, en plan muy de fin de semana largo, no, la verdad que no, 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 no me di cuenta, me caí, caí como, pero bueno, es así, aprovechan eso, debe haber otras cosas. Pablo, que les roban, ¿es la primera vez que sufren un robo? No, un par de veces también, así, pero un dato que no es menor, cuando yo le pido al dueño de la heladería, las cámaras, me dice, ¿sabés que yo estuve hace una hora y media, paseo por la heladería, cerré el auto y no me cerraba? Digo, seguramente te entraron y no encontraron a nadie, se fueron y no te diste cuenta. Y el de la esquina, que es una agencia de publicidad, que también rápidamente me dieron las cámaras porque la policía se las pidió para ver si los encontraban, me dice, ya es la tercera vez que veo esto. ¡Chato! Quiere decir que están operando, qué sé yo, Palermo, porque es un lugar de barcitos y de restaurantes, y por ahí la gente está como distendida y aprovechan. ¿Y los tipos van en un auto bueno? No sé si le ha robado el auto, no, entonces... Claro, claro, claro. Es Nueve Reinas. ¿Chato? Sí, sí, me estoy. Sí, quería preguntarte, quería preguntarte justamente esto de que las cosas que se llevaron de tu auto, que los cargaron en otro vehículo, porque generalmente en Capital, y sobre todo en Palermo, si hay cámaras en todos lados, entonces a partir del robo, porque las cámaras no previenen el delito, pero sí ayudan a esclarecerlo, entonces a partir del recorrido que pudieron hacer, a partir del recorrido que pudieron hacer, bueno, obviamente se establece a dónde fueron a parar. ¿Qué te dijo la policía? ¿Hay alguna novedad? Mirá, la policía estuvo conmigo todo el tiempo pidiendo las cámaras a ver si los podían encontrar en ese momento, porque es como, tiene que ser rápido, ¿entendés? Porque si vos descubrís qué auto es y todo eso, pero bueno, la policía hice la denuncia, la Comisaría 14 y la de Cabildo, pero no, hasta el momento no... Claro. Que tampoco estoy esperando que nada... Encuentren las cosas, claro. No, no. ¿En cuánto tiempo físico? Perdón, Chato, Tommy, Tommy. No, sí, yo sé que son tres minutos. Hola, Chato. Hola, To. Un placer saludarte, lamento la circunstancia, pero digo, la rapidez, la celeridad, quiero hacer hincapié en eso, y lamentablemente, Chato, Lourdes, Valentín, han sido los chivos expiatorios, porque... Yo sé que suena antipático, Chato, pero gracias a que el Chato le está dando luminosidad a esta modalidad, y visibiliza algo que pasa todo el tiempo. Mucha gente, yo desconocía, por ejemplo, esta modalidad, Chato, vos también, digo, por suerte estamos alertando, es una suerte de combinación o alerta para muchas personas, para que estén atentos. Pero es que yo decidí hablar porque, de alguna manera, cuando hablaba con la policía, me dice, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo, y yo, a ver, si bien me dijeron el tema de los inhibidores y todo, no estaba como muy atento. Y está bueno poder decirlo, digo, para que todo el mundo esté atento, que cuando se baja del auto, mire que se cerró el auto, porque si se cerró el auto, quiere decir que está todo bien, y si no se cerró el auto, tenga mucho cuidado, quedate en tu auto y andate. Es que el problema es que... Perdón, San. El problema es que todo pasa todo el tiempo. Claro. Entonces, vos llegás a tu casa, y tenés que hacer las dos vueltas manzana, y tenés que mirar para la izquierda y para la derecha, tenés que tener suerte que no venga nadie. Si viene alguien con un celular, fíjate, y si hay una moto con dos, tenés mucha atención. No atiendas el teléfono, no respondas mail. Y fíjate que... Uy, bueno, es imposible, en un momento, viste, te relajás. Te cuento una cosa, Chato, y te cuento a todos. Perdón, Grace. Hace dos semanas, en Pilar, en la zona de Pilar, Las Palmas de Pilar, que es un shopping muy conocido, detuvieron a una banda de inhibidores. Cuando hablamos de banda de inhibidores, de todas maneras, siempre hablamos de parejas. Esto para que lo sepan, porque es un tema importante. Actúa una mujer a modo de actriz, exactamente, que es la que distrae y la que hace campana, y actúa un hombre que inhibe. Siempre actúan en pareja, 48 y 49 años. Los detuvieron en el shopping de Pilar hace dos semanas. Averiguación de antecedentes y zaraza, ya están libres. ¿Qué te quiero decir con esto? Claro, los encontraron, mirá dónde los encontraron, en el estacionamiento, esperando que entre alguna persona al shopping, estar atentos a la pesca, les aplican la inhibición y les roban. ¿Un estacionamiento es el paraíso para los indígenas? También me dijeron que es el paraíso, exacto. ¿Qué chato, qué chato? No, no, que me dijeron también que esta banda, esta modalidad, ya los agarraron un montón de veces. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Lo que no puedo entender, si te agarran varias veces, y si sos de extranjero, bueno, deportalo, porque eso sí. Chato, dijiste algo que me parece importante, que es naturalizar esto, es como que nos lo bancamos. Y lo que hay que entender es que las leyes no las hacen los gobiernos. Cuando cambian los contextos, que este es el caso, la gente es la que reacciona, nosotros, pidiendo leyes para que esto no pase más. Porque no puede ser que en trenes salgan. No puede ser. Y entonces, ¿qué hacer? Perdón, perdón, ahí está el video, ahí está el nuevo video, video nuevo. Este es el momento del robo donde se llevan las cosas. Mirá, 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 mirá. Ahí lo traslada, este es el que inhibió primero y es el que sube las cosas a otro auto, vas a ver. Pero mirá cómo se lleva todo, ¿eh? Sí, sí, agarró todo, agarró todo, se llevó todo. Porque, claro, entendiendo, perdón, Lourdes trabaja, es conductora, está en todos lados, tiene mil vestidos, mil cosas, el chato también, todo el día en la calle, y bueno, tenés de todo en el auto. Entonces tenés. No, no, pero lo que se robaron... Había ni ido a comprar los regalitos de Navidad, me contó Lourdes, que está... Claro, Lourdes ha habido al shopping y compró, nada, lo vamos a pasar en familia, entonces todos los regalitos. Claro. Y nada, le da bronca porque los compró todos en seis cuotas. Claro, eso la enoja, Lourdes. Va a ser macho y voy a estar viendo lo que me robaron. Encima tenés que pagar los regalitos. ¿Sabés qué te quería preguntar? Repasamos el video, Cari, para no perder esto. Esto es nuevo, atención, es un nuevo video. No lo vemos al chato porque tenemos esta imagen en línea. Es muy interesante ver el movimiento y la tranquilidad con la que se mueven, ¿eh? Ahí tenés la hora, a las 10 de la noche. Carranza y El Salvador, el tipo, abre la puerta del otro lado de la vereda, que no es un dato menor, la puerta la abre del lado de la calle. A 10 metros está la heladería. Ahí saca todo lo que encuentra, no le dan las manos para cargar las bolsas, se le cae, esquiva el auto blanco y vos fíjate que pasa por detrás, el auto lo tiene más adelante y lo que no sabemos es si había un cómplice dentro del auto. Sí, dos detalles. La tranquilidad con la que se maneja esta persona tiene dos principios. El primero es para no llamar la atención de la gente que pasa por ahí, que piense que es un traslado común y corriente de ropa. Segundo, la cómplice, la que hace de campana, le está informando todos los detalles. Quedate tranquilo que recién pidieron helado y se sentaron a comerlo. ¿Entendés? Entonces, a través de esos dos detalles va tranquilo el tipo, va sacando ropa de un lado y poniéndola en el otro auto. Chato, estos inhibidores que usan antiguamente se usaban en los delitos de piratería del asfalto. Si los piratas del asfalto, cuando abordaban los camiones, usaban estos inhibidores para que no suenara la alarma, el GPS se inutilizara y las puertas se abrieran del camión. Entonces cometían el robo. Después, bueno, obviamente como el delito va mutando, los empezaron a usar para este tipo de robos. Tal vez es una conjetura, vos me dirás, tal vez me estoy apresurando, pero si Lourdes compró los regalos el mismo día, existe la posibilidad de que los hayan seguido, que puede que vayan a un lugar y que sepan... No, porque digo, que vas a un shopping, te siguen y te sacan las cosas después. No, porque Lourdes fue al shopping temprano, fuimos a comer una pizza, y aparte te conté lo del dueño de la heladería, que le pasó lo mismo una hora y pico. Están esperando ahí por la zona. No, y otra cosa, Chato, si sabían que eran ustedes, no se los hacían, porque no quieren esto. Claro, claro. Si se daban cuenta que era el Chato y Lourdes, seguro no lo hacían, porque lo que están buscando es ser invisibles a la gente. Claro, la invisibilidad. Y un dato que me quedó por contarles en la banda que detuvieron en Pilar, es que cuando les abrieron el auto y les sacaron los inhibidores, había armas de fuego, o sea, además se mueven por las dudas armados para actuar rápidamente frente a una ocasión inesperada. Por si se complica. Claro. Ahora, Chato, aquellos que te conocemos sabemos que tenés una templanza estimable, pero, digo, ¿con qué te conectás? Porque tanto Lourdes como vos son gente de laburo, gente en que suda la gota gorda y que le ponen mucha pasión y amor y que viven para su trabajo y que las cosas les cuestan, de verdad, tanto a Lourdes como vos. ¿Con qué te conectaste anoche? No, no, trato de que pase y a otra cosa. Así me comportó en la vida, no me quedo enroscado, lo cuento ahora, lo hablo, porque me parece que está bueno, pero trato de que me pase. ¿Y cómo hicieron con Valentín, Chato? ¿Le explicaron, le contaron o hicieron como que no pasó nada para que él no perciba? No, Valentín vio a la policía, vino a la policía y yo siempre le digo que la policía es mi amiga. Entonces, cuando vino la policía, que llegó el patrullero y qué sé yo, a los amigos de papá, la policía. ¡Ah, mi amor! Porque creo que está bueno marcarle eso, ese respeto a la autoridad. Claro. Y ese respeto que se perdió, básicamente, un poco por las autoridades. Y entonces llegaron los policías y muy amorosos y se generó algo como natural, porque yo voy caminando, voy por la plaza y voy en policía y Valentín los saluda. Lamentablemente, este es un... Como saluda el bombero, como saluda... Es un delito, lamentablemente, tan accesible, porque incluso a veces, si no tienen estos handys profesionales, que se ven como esos handys viejos que se usaban antes para jugar, para conversar, a veces los pueden fabricar de manera artesanal. Y es una cuestión de ancho de banda, de empatar la frecuencia del handys con la frecuencia de las alarmas de los autos. Es muy accesible para los delincuentes y muy barato, lamentablemente. Bueno, está bueno que el Chato salga al aire para visibilizar estos casos. Chato, querido, gracias. Gracias por el tiempo. Un abrazo enorme. Dale, beso para todos. Chau. Chato, Chato, no dejes de mirar, que siempre nos hace... que nos soltaste la mano un poquitito. Siempre los miro. No, 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 porque dejame desconfiar. Dale, Chato. Chato, dale. ¿Listo? Gracias. Gracias. Beso, gracias. Chau, beso, gracias. Chato, para cerrar, antes de cambiar de tema, tenemos la palabra de Lourdes también. Sí, sí, ahí estaba mirando.